En medio de protestas, bloqueos, golpes, gritos, productores del campo y toma de tribuna de los priísetas, Ismael Hernández Deras presidente de la Confederación Nacional Campesina, CNC, encabezó y exigió a Morena frenar el recorte presupuestal a los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, saber, el campo es primero, el campo es primero, el campo es primero, gritaron desde tribuna el ex gobernador de Durango, quien era respaldado por René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, y su bancada que silenciosamente tomó la tribuna. Por primera ocasión en la historia del presupuesto federal de este país el total de lo que va para el campo sufrió un recorte, dijo, o vamos por el campo o todas y cada una de las promesas que adquirieron y ahora no le damos respuesta a las campesinos o es una traición, señaló el priista. Hoy los patos le tiran a las escopetas, antes andaban a caballo abriendo las puertas de la Cámara de Diputados, dijo el diputado del PRI en referencia a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hernández Deras solicitó y convocó a una rueda de prensa, así como a una manifestación para defender los recursos que muchos termina en los afiliados a la CNC, CNOP, CCI, así como en el Congreso Agrario Permanente. Cabe señalar que hubo momentos de tensión cuando los diputados Ismael Hernández Deras y Brasil a costa e intentaron abrir las puertas del recinto legislativo y hubo hasta forcejeos y algunos golpes. Por su parte, Claudia Ruiz Macié exigió que, las voces y demandas de los campesinos que piden un paquete económico 2019 justo, sean escuchados, asimismo, refirió que la dirigencia nacional del PRI respalda a estas organizaciones. Entre ellas la Confederación Nacional Campesina, en su lucha por más recursos para el campo, los recortes que quiere el gobierno arriesgan el crecimiento del sector y el bienestar de muchas familias campesinas, añadió. ¡Gracias!